Jorge Garralda es muchas felicidades, que te la pases bien con toda tu familia y sabes que aquí tienes a tus amigos, te queremos, te admiramos y que sigas adelante en tus cosas, tus proyectos y con tu programa. Amigo Jorge Garralda, a nombre de los bomberos de la Ciudad de México, feliz cumpleaños y ¿sabe qué? No se deje. Felicidades amigo Garralda y ¿sabes qué? No se deje. Un saludo al señor Jorge Garralda y felicidades por su cumpleaños. Buenos días señor Garralda, le mandamos una felicitación por su cumpleaños, felicidades. Hola Jorge, muchas felicidades, le mandamos un abrazo. Muchas felicidades Jorjito y que Dios le dé más vida. Jefe Garralda, feliz cumpleaños y ¿sabe qué? No se deje. Hola señor Garralda, muchas felicidades por su cumpleaños, que esté lleno de bendiciones y salud para usted y toda su familia. Amigo Jorge Garralda, que cumplan muchos años más, que te bendiga y que le ganas muy bien. Señor Jorge, le mandamos una felicitación, sabemos que es su cumpleaños. Señor Jorge, una felicitación de parte de los amigos de Xochimilco, feliz cumpleaños. ¿Qué tal mi Jorge? Aquí deseándote feliz cumpleaños. Felicidades Jorge Garralda por tu cumpleaños, te estimamos y te queremos mucho aquí en el Mercado Verde. Jorge, pásatela bien chido hermano, cumple muchos años más y que tu programa también cumpla muchos años más. Y recuerde, un saludo para nuestro amigo Jorge Garralda y ¿sabe qué? ¡No se deje! ¡Felicidades! 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 Hombre, mil gracias, muy amable. Es su público, jefe, el que le manda. Sí, gracias, muy amable. ¡Qué detalle de Montparnasse! No pueden faltar, como cada año. No, los amigos de Montparnasse, qué bueno. Ya no fumo, no tengo ni para aprender eso. Pero bueno, quiero agradecer a Montparnasse, a todos ustedes, muy amables, muy gentiles. Muy amables. No puedo prender fuego en este estudio, todo es digital y todo lo voy a echar a perder. entonces producción le ponga la flama